Masterchef Celebrity Colombia tiene sus cinco finalistas y con ello le dieron despedida al Negrito, uno de los participantes más queridos de la competencia por su personalidad y su corazón tan cariñoso con todos. Carolina Acevedo le estaba cogiendo la mano cuando los jurados le dieron el adiós al participante. Uno de los momentos más inesperados pero más comodores fue el abrazo especial entre Carolina y el Negrito, pues generó muchos comentarios en redes sociales. Sin duda la salida de cualquier participante es difícil de procesar, pues luego de compartir meses y meses al lado de alguien es inevitable generar sentimientos de amistad entre ellos, por ende tener que decir adiós no es nada sencillo. Sin embargo, nadie esperó que la despedida más sentida fuera de la de Carolina Acevedo, pues la actriz ha tenido ciertos roces con algunos de sus compañeros. Luego de la decisión de los jurados, Carolina se acercó para abrazar al participante y el Negrito no perdió la oportunidad para decirle unas palabras. Carolina podrá ser muy estrato 10 pero es muy buena gente, siempre me estuvo apoyando, estuvo pendiente de mí, afirmó el ex participante. Comentario que dejó con la boca abierta más de uno, pues la misma Carolina reveló que el Negrito es una persona bastante cerca. Todos se despidieron con gran tristeza del participante, pero contentos de haber sido los cinco finalistas de la competencia. Natalia Sanín fue la primera en ocupar el primer puesto de los finalistas, luego subió a Adrián para convertirse en el único hombre dentro del top y luego subieron Nela, Natalia y finalmente se cerró con Carolina Acevedo.